Cuentos para soñar En la biblioteca Esta de educación, de cultura Donde la literatura tiene un papel muy importante Y sobre todo, la educación y los niños La biblioteca hace más o menos 3 meses Interesada en que los niños Escucharan en el Valle del Cauca Estos contenidos radiales Estos cuentos viene acompañando El programa, por eso ahora nos encontramos En la página De la biblioteca departamental Donde tú puedes acceder con tus niños, con tus sobrinos, con tus nietos y escuchar todos los contenidos. Aproximadamente 60 cuentos infantiles de escritores nacionales e internacionales que también han venido a fortalecer esta propuesta radial. ...mágico y maravilloso de la literatura y de las letras. Leeremos cuentos de escritores nacionales e internacionales diariamente. Así que muy atentos. Esto inicia así. Alana caminaba por la orilla de un río con sus padres. Se sentaron bajo la sombra de un árbol a disfrutar el paisaje y la música que brotaba. Queremos hacerle una cordialísima invitación a todos los papás, a todas las personas que nos están en este momento escuchando, que nos ven y que quieren acceder a este tipo de contenidos para que ingresen a www.biblovalle.gov.co. Busquen el banner de cuentos para soñar y ahí se van a encontrar con una cantidad de cuentos y de contenidos maravillosos para que los compartan con sus niños.